¿Has visto en la televisión esos anuncios de las nuevas cámaras de los teléfonos móviles que llegan a 48 megapíxeles o 60 megapíxeles? ¿Pero es realmente mejor una cámara cuando tiene más megapíxeles que otra? ¿Se crean mejores imágenes? ¿Tiene más resolución? Pues resulta que la resolución es mucho más que eso en una imagen. La resolución propiamente dicha es la distancia que podemos resolver entre dos puntos. Sin embargo, en microscopía no medimos la distancia físicamente entre los dos objetos, sino que medimos su representación en una imagen. Y quien crea esa imagen es la luz. Esto es muy importante porque debido a esto, la resolución que obtenemos en un microscopio, ya sea una cámara o en nuestra retina, está limitada por la propia luz. En concreto, se dice que está limitada por la distracción de la luz. Igual os acordáis de la dualidad onda-corpúsculo que se estudiaba en el cole. Y si no os acordáis, os hago un resumen. Bueno, la luz no solo consiste en fotones, que son partículas, sino que se comporta también como una onda. Pero no os voy a explicar física cuántica, lo siento. Simplemente que sepáis que gracias a esta actitud de onda, la luz al pasar cerca de una barrera tiende a curvarse alrededor de esta, y se dice que se dispersa. Resumiendo, la difracción es la dispersión de las ondas cuando pasan a través o cerca de un obstáculo. En microscopía, lo que vemos es la representación del patrón de difracción de la luz al pasar por el objeto de interés. Cuanto más pequeño es el objeto, esta difracción se nota más, y se ven más aberraciones que pueden ser causadas no solo por la propia naturaleza de la luz, sino también por las mentes que atraviesan su camino. ¿Quieres saber más de la resolución? Quédate atenta a los próximos vídeos.